Vendí algo de onda azúcar un sábado y un domingo, y ahí junté, le di a Diana y ahí compramos la bandera. ¿Lo hiciste vos solito o sin pensar que lo podría hacer la escuela? ¿A vos se te ocurrió lo que hiciste hacer vos? Yo nomás, como siempre, como dice la directora, una caricia en la bandera, y pensé la bandera estaba un poco descarturada, todo esto, y compré una bandera para la escuela. Wilson, con sus apenas 12 años, se fijó en esto, que nuestra bandera estaba descolorida, estaba un poquito rota, y que bueno, para él era muy importante cambiarla justamente en el día de que su hermana tomaba la promesa de la bandera. Así que nos llenó de emoción.